Bueno, buen día a todos, si bien ya nos habíamos saludado, para los que no estuvieron ahí al principio. Buen día y bienvenidos a Rojas. Bueno, el eje de esta exposición, para que sea útil, tiene que ver con una demostración jurídica de que esta actividad, en los términos que se está dando, es ilegal. Viola derechos humanos, entonces la ilegalidad es bastante importante. La importancia de la exposición no va a radicar tanto en lo que yo diga, sino en todo el contenido legislativo que está en el PowerPoint, que después va a ser sociabilizado. El contenido de este PowerPoint es un conjunto de normas, tanto internacionales, nacionales y provinciales, que son obligatorias, que el Estado tiene obligación de hacer cumplir y garantizar, y por diversas causas no se están cumpliendo. Entonces el Poder Judicial es el que se debería estar encargando de su efectivo cumplimiento, a lo cual tampoco se está encargando. Lo importante de esta legislación, que ustedes van a ver acá a la brevedad, es que no es difícil de entender, no son conceptos complejos. Hay un gran profesor de Derecho que se llama Mossetti Turraspe, que es una persona de mucha experiencia, muchísimos libros, y él dice, tiene una frase que es muy interesante, que dice que muchas veces la doctrina jurídica viene a tratar de explicar en forma compleja algo que el ciudadano de a pie lo entiende en forma simple, simplemente por sentido común. Son legislaciones que reconocen derechos de sentido común y establecen, esta legislación, herramientas que tienen que ver también con nuestros derechos y el sentido común. Es un PowerPoint que les va a servir después de cada uno en su lugar para poder llevárselo a algún abogado o analizar a ustedes para saber cuáles son los derechos que los asisten, las acciones, que seguramente hay más, nada más que no quise ser demasiado exhaustivo, sino volcar más o menos los lineamientos generales y esenciales y no perdernos en disquisiciones no tan importantes. Bueno, voy a dar inicio a esta marcha de esta exposición mostrando que hoy se encuentra acreditado que este modelo es peligroso para la salud y para el ambiente. Bueno, los instrumentos del Estado, de los cuales estuvo hablando Damián, de los cuales estuvo hablando Claudia, son instrumentos que nacen del Estado, nacen de la voluntad del Estado, con lo cual tienen valor de dictamen pericial y son documentos que están reconociendo la toxicidad de la actividad en estos términos. Acá están citados algunos y entre los internacionales, que son muchos, vamos simplemente a subrayar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud, incluyo al glifosato como una sustancia potencialmente cancerígena, con lo cual se pone en marcha todo el sistema precautorio y todo el sistema de prevención que tiene el derecho ya establecido frente a una situación así. Bueno, cuando hablamos de que hay una vulneración de derechos, ¿qué derechos se están vulnerando con esta actividad? Se vulnera el derecho a la salud, lo cual es el derecho a la vida. Se vulnera el derecho al ambiente sano y apto para el desarrollo actual y de las generaciones futuras, lo cual también es derecho a la vida. Se está vulnerando el derecho a la alimentación sana, como lo dijo recién Claudia al final de la exposición. Ella en realidad dice que se le generó un estado de paranoia. No, no es un estado de paranoia, es un estado de conciencia que ella tiene que la pone mal porque sabe que está sucediendo una situación de riesgo y daño que puede explotar en cualquier momento. Que también fue algo muy similar que le pasó a un cliente mío con un accidente de tránsito que quedó con una psicosis, decían los psiquiatras. No, él sabía que se podía matar en cualquier momento en la ruta y eso lo perturbaba tremendamente. El derecho a la libertad de industria está siendo afectado porque hoy los productores agropecuarios casi no pueden elegir qué es lo que quieren hacer porque si hay una actividad basada en uso masivo de pesticidas y semillas transgénicas y lo tenés de vecino, te va a matar y te va a destruir y no te va a permitir desarrollar tipos de agriculturas que no utilicen los pesticidas. Nosotros desde la red estamos cansados de recibir denuncias de gente que ha iniciado actividades con huertas libres de pesticidas y una fumigación vecina les mata todo. Es harto sabido que los apicultores no pueden desarrollar su actividad porque un día llegan a su zona de desarrollo y encuentran a todas las abejas muertas y después tratar de establecer qué fue el causante de esa matanza es muy complejo a veces. Entonces cuando hablamos de cómo afecta la salud lo estuvo mencionando ya Damián y muchas veces nos ponen a nosotros en la carga de probar de que el glifosato es tóxico pero nosotros tenemos que tener presente compañeros, vecinos, hermanos de que la simple presencia de pesticidas en nuestro cuerpo ya es una vulneración al derecho a la salud nadie tiene derecho a meternos o a permitir que en nuestro cuerpo haya sustancias y nosotros tengamos que invertir 20 o 30 o 40 o 50 millones de dólares para demostrar la toxicidad de una sustancia en todo caso son los fabricantes o las personas o el sector que lucra con todo esto los encargados de mostrar la inocuidad pero ya desde el momento que lo tenemos en nuestro cuerpo eso ya es ilegal porque está vulnerando derechos personalísimos está vulnerando derechos humanos que tienen que ver con nuestra integridad del cuerpo dentro del derecho anglosajón que es el inglés ellos tienen desarrollado desde hace mucho tiempo un concepto que se llama Tres Paz es un concepto que viene ya desde hace desde el 1500, 1600 que tiene que ver con lo que es una intrusión ilegal uno ya tiene un derecho contra un intrusor simplemente por la misma intrusión simplemente por la misma presencia y dentro de nuestro sistema jurídico continental o romanístico esa figura es muy similar a lo que se llama violación de domicilio o sea, cuando violan nuestro domicilio nosotros no tenemos que acreditar que la persona que se metió en forma sin nuestro consentimiento es buena o mala persona la simple intrusión ya es ilegal nosotros desde el momento que tenemos pesticidas en nuestro cuerpo ya estamos sufriendo un acto ilegal por el generador de la sustancia el que la emitió y el Estado que debería estar impidiendo que eso sucediera no lo está haciendo bueno, además que son sustancias que no estábamos abordando su toxicidad ya como lo estuvieron manifestando los expositores anteriores son sustancias cancerígenas son sustancias genotóxicas son sustancias que generan disrupción endocrina con lo cual son sustancias altamente peligrosas y tienen una característica muy peligrosa que las invisibiliza que sus efectos pueden en general efectos pueden tardar decenas de años 20 años y hasta 30 años con lo cual es fácil que no nos demos cuenta de que nos están haciendo un desastre justamente Damián habló de la tracina justamente vuelvo a hablar de la tracina Claudia también habló de la tracina nos informaron muy bien en la Universidad de La Plata cuando fuimos a buscar información sobre sustancias tóxicas de lo que era la tracina la tracina además bueno, también mencionó el cáncer de tiroides en esta comunidad en Rojas y en las abseasencias es muy normal encontrar no sé por qué mujeres más que hombres pero mujeres con cáncer de tiroides con hipotiroidismo a mi hermana le sacaron la tiroides y yo sé de mucha gente que le sacaron la tiroides o tiene problemas en la tiroides y además del problema de la tiroides de un cáncer, de una persona hay toda una familia atrás que está sufriendo que llena baldes de sufrimiento y los motivos de la presencia de la tracina es que alguien lo fabricó, alguien lo patentó alguien lo fabricó y alguien lo usó y alguien no controló que eso esté y además hay alguien que gastó mucha plata en comunicar de que esta actividad con la tracina no genera daños ni al ambiente ni a la salud hoy, gracias a investigaciones de la Universidad de La Plata en lo que es el área de investigación medioambiental junto con los científicos que tuvieron no sé cómo decirlo el coraje de venir hasta acá y además el favor de hacernos de llegarse hasta acá ya con un trabajo atrás y un cansancio de la Universidad de La Plata que fue emitiendo año a año el CIMA la universidad es un área de la universidad que se encarga de buscar los efectos al ambiente de determinadas sustancias ha emitido montones de dictámenes que a nosotros, por ejemplo los abogados no son muy útiles para ir y pedirle a un juez que suspende una actividad porque no es que lo está diciendo un lunático no es que lo está diciendo un curandero son datos duros emitidos por la ciencia emitidos por una universidad nacional lo cual desde ya nosotros les agradecemos mucho tanto el trabajo como la presencia más tarde van a exponer y es muy interesante el trabajo que vienen desarrollando y las conclusiones a las que arriban bueno, vamos a seguir bueno, la Organización Mundial de la Salud cuando estamos hablando de lo que son disruptores endócrinos no es un tema menor la disrupción endócrina en estas sustancias como por ejemplo los pesticidas es gravísima directamente en un informe de la Organización Mundial de la Salud terminan diciendo que el informe sugiere que se podría necesitar una prohibición del uso de sustancias químicas conocidas como disruptoras endócrinas para proteger la salud de las generaciones futuras dicen un montón de cosas más reconocen que están relacionadas estas sustancias que son muchísimas los pesticidas en su mayoría que los testículos no descendidos en varones jóvenes efectos en el desarrollo del sistema nervioso lo que estuvo hablando también recientemente en niños cáncer de próstata en niños efecto de desarrollo del sistema nervioso en niños déficit de atención e hiperactividad en niños cáncer de tiroides dentro de la recorrida que hemos hecho con los abogados que también son amigos y son hermanos porque muchas veces nos ayudamos mucho para poder avanzar en estos temas porque si no recibimos energía sinérgica de otros compañeros es muy difícil solo avanzar con todo esto bueno en un momento fui al hospital de agudos de niños provincial que está en La Plata que se llama Sur Ludovica que yo primero pude conocerlo por lo que decían las madres cuando nos entrevistábamos con madres totalmente aconcojadas y desesperadas que tenían chicos enfermos de cáncer al borde de la muerte que tenían que viajar sin recursos a ese hospital y siempre me yo cuando veía una mujer con un hijo de cáncer me preguntaba ¿a dónde vas? al Sur Ludovica yo sé que en el Sur Ludovica había mucha información sobre todo esto fui personalmente subí al área de oncología me entrevisté con la médica de guardia tuvimos una charla toda una tarde ella estaba dudando mucho de dónde yo venía no sabía de dónde venía porque directamente subí a preguntarle me contó las internas políticas que tenía el hospital me dijo que tenga no la mandé mucho al frente anoté mucha información y la que me llamó mucho mucha información pero hay una que la quiero repetir que dice nos está llamando la atención el cáncer en fetos dice que si bien había algún grado hace 10 años cada vez se están viendo más cáncer en fetos entonces son madres que quedan embarazadas que muchas veces luchan para quedar embarazadas y en algún momento los médicos le tienen que transmitir que su hijo viene con cáncer lo cual es una tragedia que yo creo que tenemos que tratar de impedir por lo menos jugárnosla un poco para evitar todos esos baldes de dolor y sufrimiento que no corresponden más por si vemos cuál es el fin o la consecuencia el fin que persigue la actividad es un es un sistema que en realidad busca comprar un grupo muy reducido bienes suntuosos porque no termina solucionando ni problemas sociales ni problemas sanitarios ni siquiera problemas ambientales y si vemos el recorrido del dinero o la producción vamos a ver que va a terminar en 4 o 5 actores y el resto la ve pasar en el mejor de los casos otros se enferman otros se mueren otros se quedan sin trabajo prontamente va a haber economistas charlando y haciendo todo un esquema de cómo el sistema actual no nos está beneficiando ya de hecho el mismo informe del INTA publicado en noviembre de 2015 que está disponible en internet dice que si bien este modelo genera un incremento en las toneladas de producción ese incremento no se ve reflejado en un aumento de ganancia porque existe una captación de esa renta por parte de las empresas que venden el paquete tecnológico donde además son empresas en su mayoría transnacionales y terminan produciendo fuga de capitales lo dice en sus conclusiones de tres páginas muy sintéticas muy profundas que están en la página 63 y no tiene desperdicio el mismo informe dice este modelo tiene que ser revisto por todos los actores que intervienen rápido los efectos total a ustedes les va a quedar en un powerpoint que les va a ser muy útil bueno como el uso masivo de pesticidas afecta al ambiente porque muchas veces nos encontramos con gente y dicen no, no afecta al ambiente ¿cómo lo afecta? por medio de su incorporación y su persistencia en sus diversas partes el agua la tierra el aire la biota hoy un informe de diciembre de 2014 de la Universidad Nacional de La Plata que lo realizó un científico que hoy está presente y tuvo la gratitud el trabajo de llegar hasta acá Lucas Alonso hizo una investigación junto con Damián Marino y todo el equipo y hicieron una copilación y buscaron agua a ver si el agua de lluvia en la atmósfera tenía pesticidas y encontraron glifosato en el 90% de las tomas y encontraron a Trasina en el 79% de las tomas lo cual es granísimo y nos tiene que invitar a reflexionar en qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo también una reflexión que es muy importante hacer es ¿quién eligió este modelo? y a quién beneficia y a quién perjudica porque este es un modelo impuesto a través de campañas promocionales comerciales de empresas que tienen un sentido y casualmente no es beneficiarnos a nosotros al igual que la ley de semillas bueno uno de los ejemplos de que ninguna deriva es controlable es el informe del ingeniero Marcos Tomassoni que es un ingeniero químico que hizo un informe excelente que te demuestra que ninguna deriva la deriva es la propagación del pesticida desde el momento que lo aplican hasta el momento que llega a algún destino en el 70% el destino no es la planta objetivo es el ambiente y muchas veces termina siendo la salud tanto de los animales como de nosotros y como de otras plantas él hizo un informe que está disponible en internet que se llama no hay fumigación controlable lo demuestra científicamente él habla de una deriva primaria que es la que se mueve con el aire en el momento de la aplicación misma una segunda que tiene que ver con la intervención más de los factores atmosféricos que son al otro día cuando la humedad del día se levanta y levanta ciertos vados o neblinas bueno esa viaja más lejos la llama secundaria después habla de una terciaria que tiene que ver con la transmisión del pesticida a través de los cursos de agua superficiales y terciarios y superficiales y subterráneos yo lo haría de una cuarta deriva que tiene que ver con los alimentos y para demostrar esa cito una investigación donde se encuentran pesticidas ya prohibidos pero el informe de 2008 de la doctora Susana del Pacien y lo emitió y lo publicó porque ella trabaja en el hospital materno infantil Ramón Sardá donde ella encuentra pesticidas en leche materna no es un tema menor encontrar pesticidas en leche materna yo creo que una investigación de estas simboliza y representa que nos da para más el uso masivo por estos términos de pesticidas bueno este estas son investigaciones científicas del INTA y de universidades que acreditan que el volcado de glifos de pesticidas el volcado de pesticidas termina no siendo seguro vamos a ir pasándolo son muchas citas de toda bibliografía existente y disponible también en internet otro de los grandes problemas que tenemos son los bidones los bidones son residuos peligrosos el estado no está cumpliendo con la legislación en materia de residuos peligrosos lo cual nos genera un perjuicio y yo creo que genera responsabilidad en los funcionarios públicos por incumplimiento de funciones públicas lo cual también lo citamos y sería interesante avanzar con esas acciones a los efectos de que los funcionarios entiendan que es obligación hacer cumplir toda esta legislación bueno otro derecho que está siendo vulnerado es el derecho a la alimentación sana estuvimos hablando bastante estoy replicando la investigación de la universidad de la plata donde encuentra de 8 de cada 10 verduras tienen pesticidas lo cual bueno ya a lo mejor ya es redundante esta altura bueno estos daños colaterales que se genera que se genera a través de lo que es la bueno se ve restringido que ya lo mencionamos el derecho a la libertad de industria no es un derecho menor es un derecho constitucional reconocido en la constitución nacional en la constitución provincial también en el artículo 28 está citado bueno estos daños colaterales ¿por qué se están produciendo? porque en definitiva no es que el emisor de este daño lo está adquiriendo directamente no es que lo quiera simplemente es un se contamina porque es rentable hacerlo porque es más fácil en esta lógica económica ahorrarse los costos de una producción sana porque en un mercado competitivo donde la única variable que interviene es la rentabilidad inmediata y donde si vos querés hacer una producción colocando más variables te transformás en anticompetitivo porque tenés un estado que debería estar controlando la presencia de estas variables en los mercados y no lo está haciendo se está contaminando porque es rentable hacerlo es más fácil tener una industria sucia que una industria limpia de hecho sería injusto para una industria limpia competir con una industria sucia porque es más barata y puede largar en el mercado productos más baratos estos daños colaterales deben ser metidos dentro de la producción yo creo que la abogacía el derecho el poder judicial debería estar diciendo está bien vos produciste de esta forma pero generaste daños a la salud y generaste daños al ambiente bueno indemnizá si no lo podés reparar para comenzar a equilibrar las las balanzas y tratar de no justificar más económicamente la contaminación yo creo que desde el momento que se embargue un campo por contaminación se acaba el uso masivo de pesticidas como se está haciendo ahora si quedarían en riesgo los bienes de producción la visión del productor es otra yo creo que estamos en vía de eso y estamos trabajando sobre ese tipo de acción como sobre el tipo de acción de acciones penales contra los funcionarios por incumplimiento de funciones públicas y también acciones penales sobre lo que es el contaminador en sí bueno lo que acabo de decir está reconocido en una declaración que es la declaración de Río que es una declaración muy importante es una declaración muy importante emitida en el 92 que en el principio 16 dice las autoridades nacionales deberán procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación teniendo debidamente en cuenta el interés público sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales bueno frente a este panorama si nos hacemos una pregunta si el derecho tiene una respuesta yo creo que sí yo creo que la Argentina tiene un derecho ambiental que es excelente nada más que no está siendo aplicado ni por el Estado ni por el Poder Judicial yo acá tengo una cita de un montón de legislación que no está siendo aplicada que por una cuestión de brevedad creo que la voy a ir pasando medio rápido pero no es una bibliografía compleja de entender cualquiera lo va a tener disponible y tomando mate va a poder ir leyendo y pasando primero los derechos constitucionales que son los que tienen que ser garantizados por el Estado y que nosotros tenemos obligación de no afectar a nuestro vecino y nosotros tenemos que tener claro algo que nadie está autorizado por ley a ganar plata a costa de la salud ni del ambiente de los demás entonces desde el momento que esa premisa es constitucional el que va a desarrollar una actividad tiene la carga legal y procesal de demostrar su inocuidad no nosotros en carácter de víctima de decir uy no estamos esperando a ver si la ONU se pide si es cancerígeno o no esta sustancia porque nos está poniendo un estado de indefensión en todo caso la persona que está desarrollando una actividad a través de un instrumento que se llama evolución de impacto ambiental que debe ser controlada por el Estado nos tiene que demostrar que su actividad no nos daña ni la salud ni el ambiente y hoy tenemos un Estado que es paupérrimo a la hora de controlar eso y hay gente que dice sí pero no tiene los recursos para hacerlo es mentira es falso no tiene una voluntad política de hacerlo no les interesa y eso es lo más grave y vos decís ¿en qué te basás para decir semejante cosa? a la hora de cobrar los impuestos el Estado está poniendo un montón de recursos de todo tipo satelitales informáticos donde monitorean hectárea a hectárea monitorean domicilio a domicilio y material un montón de cosas esa misma información simplemente llevada a las oficinas ambientales les brinda la información necesaria para saber si tienen o no evaluación de impacto ambiental si se inscribieron o no los registros de emisores de generadores de residuos peligrosos si tienen las recetas agronómicas que hagamos un parate con la receta agronómica la receta agronómica no es un papelito así nomás la receta agronómica implica todo un monitoreo anterior y posterior de una actividad no es simplemente lo que están presentando ahora es un papel que dice echamos tanto de manateón tanto y no dicen ni dónde ni por qué ni en qué condiciones ni en qué tipo de sembradío ni qué variables ambientales estaban interviniendo ni qué vecinos tienen lo cual todo eso también es ilegal y nosotros desde la red estamos impulsando acciones lo que lamentablemente estamos encontrando es una resistencia feroz por parte del Estado de hacer cumplir este tipo de legislación también encontramos que muchos de los jueces son dueños de campos entonces se están beneficiando con una economía rentista y lo que menos les interesa es que este sistema de protección ambiental funcione ya les voy a mostrar algunos ejemplos y la solución que estamos viendo ahora es visibilizar los procesos ambientales por lo menos en la web firmar a las víctimas y citar quién es el juez y mostrar a través de los testigos lo que está sucediendo y entre todos poner la lupa en ese juez y decirle señor usted está obligado a brindarnos justicia porque encima estamos detentos en el monopolio de la justicia si pudiéramos elegir ese tipo de gente para que nos esté brindando justicia les puedo asegurar que nadie elegiría semejante persona y con semejantes condiciones mentales y personales para que administre justicia no estoy hablando de la mayoría o sea no estoy hablando de todos pero estoy hablando de muchísimos jueces donde se les ha llevado un reclamo ambiental se les ha mostrado el envenenamiento masivo de la gente se les ha mostrado pero 40 o 50 investigaciones científicas y ellos tienen facultades amplísimas para poder hacer cesar estos daños y los tipos no mueven un pelo no mueven un dedo no les interesa porque me da la sensación de que no quieren arriesgar su posición de juez no quieren arriesgar su sueldo no quieren arriesgar nada no quieren tomar ninguna posición simplemente su inercia su inmovilidad los va a mantener en su puesto y ellos lo que quieren es donar un sueldo se van del trabajo sin ningún problema total si ellos resuelven 20 casos o 100 o 1000 durante el mes no les no les afecta en su sueldo no les afecta no hay un organismo que les esté diciendo che vos sabés que los juicios acá duran 5 años eso no es justicia no pasa nada los tipos te sacan un juicio 5 años ¿cuál es el problema? eso yo tengo una analogía y es si a mí me contratan para dar comida en un comedor y el Estado viene y me paga mucho porque encima no se les paga poco se les paga mucho y yo debería comenzar a darle comida a los chicos en el comedor el primero de marzo y yo termino dando el primer plato el 8 de diciembre ¿sirve o no sirve lo que estoy haciendo? no una sentencia después de 5 años no es justicia ellos lo saben porque también lo estudiamos nosotros las sentencias y los procesos tienen que tener su tiempo adecuado es como todo lo que viene a destiempo se naturaliza ¿muy bien? muy bien aplausos 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 aplausos